Desde bien tempranitas horas de la mañana, esta actividad para coayuvar a la situación de la falla eléctrica que ya el gobierno nacional, la fuerza armada, ha encabezado la posibilidad de solucionar esta situación lo más pronto posible. Sí, bueno, como bien usted lo apuntó, desde hoy a las 3 de la mañana, desde que se inició la situación aquí en el estado de Zulia, recibió una llamada del ciudadano vicepresidente para que nos abocáramos a apoyar de una forma decisiva a CorpoELEC, sobre todo en el transporte de 13 transformadores. Por la situación, era urgente trasladar los primeros 8 por vía aérea y se planificó y ejecutó en rápidas horas, cumpliendo las instrucciones del comandante estratégico operacional, la operación Tablazo, una operación aérea Tablazo, que consistía en el transporte de 8 transformadores 420 TSH de 1.300 kilos cada uno. Eso daba aproximadamente 10 toneladas, punto 3. Con este envío que está llegando hoy a las 19.00 aquí al aeropuerto de La Chinita, completamos ya la operación aérea de los 8 transformadores. Dos que salieron por tierra esta mañana, ya están en el peaje El Cardenalito, entrando de Yaracuyo al estado Lara, y tres que están viniendo desde Oriente, del Sur Oriente, pues, de Guri. Eso daría 13 transformadores. Y con esto, pues, coadyuvar a la decisión que se tomó hoy por parte del ciudadano ministro Rodríguez Araque de cambiar los 26 transformadores que están en el estado Zulia, y con esto atacar de una forma rápida la situación que sucedió aquí en el estado Zulia. Es propicia la ocasión para llamar al pueblo zuliano a la calma, la situación está controlada, y no dejarse llevar por aquellas personas inescrupulosas que están llamando a cacerolazos, a reuniones, que realmente no tienen sentido. Esto es una situación que está controlada, el gobierno revolucionario bolivariano inmediatamente tomó las acciones, todas las plantas están, todas las estaciones están bajo seguridad. Hoy me acompaña el general Agüero, jefe de la región occidental, el general Izquierdo, comandante de la primera división, el general Yepes Catro, comandante de la regional 3, y el general Flores, comandante de la OCD, igualmente el general Lugo Gómez, que funge como ayudante personal, y nos hemos abocado desde hoy muy temprano a darle solución a esto, a apoyar a CorpoELEC, que hemos trabajado conjuntamente, igualmente otras instituciones como CorpoZulia, en la figura del general Arevalo Martínez, el pueblo zuliano, que también nos ha apoyado, sobre todo en la parte terrestre, ha venido gente, inclusive que no son parte de las instituciones, pero quieren colaborar para darle solución a lo que pasó, pues a esta actividad, que ya se puede decir que pasó. Desde el punto de vista de restituir, ustedes bien oyeron lo que dijo hoy el Ministro, en la medida que vayan llegando los transformadores, hoy a las 15 de la tarde llegaron cuatro transformadores, que ya están en la cuadrilla montándolos, estos que están llegando ahorita, estos cuatro, llegaron hoy a las 19, formarán parte, entonces, paulatinamente, se irá integrando megavatios de los que se han perdido, de los 800, ya se han recuperado aproximadamente unos 300, y los otros, con la llegada de estos transformadores, y los otros que llegan por tierra, yo creo que más tardar mañana, a las 8 de la mañana, debe estar restituido el 100% aquí en el Estado de Zulia. Los estados andinos, como son Táchira, Mera y Trujillo, ya se recuperaron un 100%. General, el trabajo ha sido arduo desde la noche de ayer en el Estado de Zulia, cuando se presentó esta falla, incluso comentaba el Ministro que personas que ya están hasta jubiladas se han acercado para ayudar, es un poco, es lo que se ve, es la parte de la solidaridad, de la parte humana del venezolano. Sí, precisamente a eso me refería cuando le decía que personas que no son en este momento pertenecientes a instituciones, se han acercado porque han querido meter la mano, nos referíamos a estas personas que dijo el Ministro, personas jubiladas, y desde muy temprano, porque la situación se agravó, fue a las 3 de la mañana, cuando explota el cuarto transformador, sin embargo, ya a las 8 y 20 del día de ayer, ya estaban estas situaciones iniciándose. Pero tan pronto se dio la orden por parte del Vicepresidente en coordinación con el Senado Ministro del Poder Popular para la Defensa y el Comandante Estratégico Operacional, el General Rangel Silo y el General Mata Figueroa, pues ahí nos activamos, desde ese momento, a esa hora empezamos a activar las comunicaciones, me comuniqué con el General Agüero, con el General Izquierdo, con el General Flores, el General Yepe, y se estableció toda la logística necesaria, tanto en Carabó como en Zulia, para poder lograr con éxito una nueva misión Fuerza Armada Pueblo. Precisamente estas labores se mantienen a esta hora en el tablazo, los trabajos. Sí, se mantienen, es decir, la labor es trabajar las 24 horas y todos los turnos. Con esta llegada, ahorita a las 19, va saliendo un convoy custodiado por la Fuerza Armada hasta el tablazo para seguir trabajando. No hay que descansar, son las 24 horas continuas hasta que Zulia... General, ¿podría explicarnos un poquito lo que está sucediendo ahorita? Porque estamos viendo que están descargando esos hombres allí trabajando desde bien temprano, no ha importado el calor ni el sol, característico en la tierra maravina, y sin embargo vemos el trabajo. Sí, bueno, esa es la idea. En estos momentos, como ustedes pueden apreciar en sus cámaras, en las imágenes de sus televisores, pues están descargando cuatro transformadores, transformadores, TCH 420, cada transformador de esto pesa 1.300 kilos, es decir, que en este momento se están bajando 5.2 toneladas. Se están utilizando unas plataformas especiales que gustosamente nos cedió la gente que administra aquí el aeropuerto, motivado a que tiene que ser autodescargado, por el peso. Por el peso, ustedes verán que en lo que empiecen a desplazarse los transformadores, la rueda delantera del C-130 va a tender a levantarse, va a quedar en el aire. Eso le da más o menos una idea del peso de estos transformadores. Este equipo, más los otros equipos que se usaron en Carabobo, fueron coordinados por el General Agüero, el General Yepes, el General Izquierdo, de una forma eficaz, rápidamente los tuvimos aquí, y gracias a ellos podemos hacer esta descarga y llevarlos al tablazo ya por vía terrestre. General, ya para terminar, quisiera que nos comentara un poco, porque el trabajo ayer, desde las 8 de la noche que comenzó la falla, vimos evidentemente hombres y mujeres, pero también hace falta como un llamado a la calma. El pueblo está viendo la situación que se está dando en Maracaibo. Los hombres y mujeres trabajando independientemente de que no han descansado, tanto la Fuerza Armada como el gobierno, los gobiernos bolivarianos, las alcaldías también se han hecho presentes el día de hoy. Entonces, la colectividad zuliana y la colectividad que está siendo afectada por la falla eléctrica, que tenga calma, porque definitivamente los trabajadores del Sistema Nacional de Medios Públicos hemos podido ver el trabajo incansable. Sí, hay que hacer un llamado a la calma al Estado Zulio, y no solamente al Estado Zulio, sino a nivel nacional, por el trabajo que se viene realizando. Desafortunadamente y lamentablemente hay sectores que realmente no, yo realmente no entiendo y arriba en el alto mando el gobierno no entiende por qué se dedican a crear procesos de desestabilización. Hoy vi con estupor cómo habían algunos panfletos donde llamaban al cacerolazo, sinceramente son personas que se están valiendo de alguna situación que afecta a todo el venezolano, en este caso al pueblo maravino, al pueblo zuliano en general, para ellos tratar de ganar escaños políticos. Esa no es la idea, la idea es que todos somos venezolanos, y si todos colaboráramos, en vez de estar creando situaciones antagónicas, si todos colaboráramos, entonces teníamos un Zulia con más energía, y también hago el llamado, no solamente a la calma, sino también al ahorro. Hay que hacer una campaña de ahorro, como bien lo manifestó el ministro Araque, de ahorrar, de evitar ese consumo excesivo en los artefactos eléctricos, no dejar prendidos los aires acondicionados las 24 horas, los televisores, minimizar el uso de microondas, porque esto realmente nos va a ayudar a ahorrar. Se va a empezar una campaña de bombillos ahorradores, pronto en el Zulia vendrá el vicepresidente a iniciar esta campaña, pues esto también va a coadyuvar a mejorar el Estado eléctrico, el servicio eléctrico también del Estado Zulia. Como usted bien lo dijo, aquí hemos trabajado fuertemente en la mañana, dando una respuesta contundente, el gobierno bolivariano no se para, y repito, no vamos a descansar las 24 horas hasta que el Zulia tenga de nuevo luz. General, quisiera que nos comentara un poco acerca de ese recorrido que realizaba temprano conjuntamente con el ministro, qué pudo ver en el tablazo, qué fue lo que se evidenció allí. Sí, bueno, el ministro me manifestó que pudo observar, usted sabe que ahí hubo cuatro explosiones, se vieron por diferentes partes del sector, partes esparcidas, porque estos transformadores están compuestos por cerámica. Y eso, pues, por supuesto, determinamos que hubo una explosión que generó un incendio por una sobrecarga. Ahora, ya hay equipos forenses, como lo dijo el ministro, que están tratando de detectar cuál fue en sí la causa, porque no se descarta nada, no se descarta nada. Puede ser fatiga de material, como también pudo haber también una mano amiga, entre paréntesis, que pudo haber afectado la situación. No se descarta, tampoco lo estamos diciendo que fue así. Sin embargo, hay unos equipos técnicos que están trabajando para esto. También es bueno comentar que este trabajo no ha sido fácil, porque los transformadores inicialmente se iban a buscar a Guri, pero teníamos un centro de instrucción en Valencia, entonces el avión llegó aquí, porque íbamos a buscar unas bandejas especiales, que ustedes las están viendo, para el avión de Valencia, perdón, de aquí del Zulia, fue a Carabobo, ahí en Carabobo hicimos el primer empaquetamiento, por algún nombre, fue como un ensayo, y los trajimos a buena luz, pues llegó sin novedad. Esto nos dio pie y nos dio experiencia para traer esta cantidad. Así fue mucho más rápido la traída, en el segundo lote los transformadores, que el primero, porque el primero fue una experiencia de ensayo, y realmente fue positiva. Y ustedes ven que en menos de, desde el mismo momento que se empezó con esto, en cuestiones de cuatro horas, los cinco horas tuvieron los transformadores. General, les estamos viendo, ya están saliendo los equipos justamente del avión, están siendo trasladados en este momento. Sí, ya ven lo que yo les estaba comentando, fíjense la rueda del C-130, como se está elevando por el peso, y eso es un sistema que tiene, el aeropuerto nos ha ayudado bastante con este sistema que es de doble bandeja, que se autopropulsa. Eso nos ha ayudado bastante, hemos utilizado un winch, y tenemos también una grúa extra, ella baja y sube la plataforma a la altura del avión, y eso nos permite, nos facilita todo este movimiento. Fíjense con qué facilidad se está haciendo la labor de descargo del avión. Bueno, pues por supuesto esto nos ha resumido el tiempo grandemente, y les repito, desde el momento que salió, los primeros transformadores llegaron aquí a las tres, se empezaron a montar allá a la una, hasta ahora que son las 19, seis horas nos llevó una operación relámpago traer los ocho transformadores aquí. Se trajeron 10.4 toneladas, y propicia la ocasión para felicitar la excelente labor que han hecho los pilotos de la Fuerza Aérea, de nuestra Fuerza Aérea Venezolana, C-130, el Teniente Coronel Parada, y el Teniente Coronel, y el Mayor Moreno, que fueron los pilotos, que han hecho una maniobra, inclusive se salieron ya casi en horas nocturnas después de la puesta del sol, haciendo un aterrizaje, porque ellos están conscientes que el Zulia necesita esta operación, y que la tenemos que cumplir a cabalidad y con misión. Nos hemos estado reportando cada tres horas con el ciudadano ministro, General Mata Figueroa, y también con el General en Jefe, Rangel Silva, Comandante Operacional, que han estado muy pendientes, General Mata, se encuentra también cumpliendo labores en el Estado Nueva Esparta, y el General Rangel está planificando la operación de repartición de bombillos ahorradores. Seguramente el Estado Sula está muy agradecida con esos hombres y mujeres que están aquí trabajando sin descanso para poder solucionar esta situación general. También vale la pena que comentemos la parte de seguridad, las estaciones de servicio en Maracaibo han realizado recorridos, la parte de los hospitales, hablemos un poquito acerca de la parte de salud. Claro, por eso es muy importante restituir la electricidad, motivado a que hay instituciones que son claves para nosotros, los hospitales, como usted lo nombró, igual que las bombas que suministran combustible trabajan con electricidad. Entonces tenemos que restablecer rápidamente esta electricidad para que llegue el combustible, porque entonces es un problema conexo o paralelo que se nos presenta. Sin embargo, para efectos de seguridad, hay patrullajes perennes por parte del Comando Regional Número 3 de la Guardia Nacional. Igualmente tenemos seguridad en cada una de las estaciones que está establecida por la Primera División, que está al mando del General Izquierdo, y la 11 Brigada del General Flores. Tenemos también integrada la milicia, motivado a que son varias estaciones y subestaciones, pero no solamente las estaciones y subestaciones, sino también tenemos las bombas de servicio, los hospitales, los colegios, todo lo estamos tomando, porque sabemos que la situación era crítica, y digo era porque ya estamos tomando el control, y como lo repito, si Dios quiere, mañana a las 20 debe estar restablecido el Zulia en un 100%. Y no solamente eso, no restablecido el 100%, sino que el Ministro Araque tomó la decisión, y hoy lo dijo públicamente, y ya yo lo puedo decir también porque él es el vocero oficial en la parte de energía, que van a ser restablecidos, van a ser cambiados 26, los 26 transformadores en su totalidad. Va a ser el cambio total para que el Zulia no sufra. Y espero que sea así, porque estos son transformadores completamente nuevos de otra situación como esta. Claro, esto va a llevar un tiempo porque son 26 transformadores. Tenemos un promedio de cada 4 transformadores 16 horas de trabajo sobre la marcha, y creo que con esto le estamos dando no solamente una respuesta contundente, que fue rápida como lo pudo observar toda la nación, sino que realmente lo estamos haciendo porque vamos buscando la respuesta definitiva a este problema eléctrico. Mayor General, una vez más demostrando las Fuerzas Armadas que están capacitadas para atender cualquier contingencia en el país. Sí, definitivamente la Fuerza Armada hoy por hoy no es solamente una Fuerza Armada de desfiles. Ustedes han visto que hoy la Fuerza Armada revolucionaria, gracias a nuestro Comandante Presidente, se ha abocado y se ha ligado completamente con el pueblo. Y todas las acciones negativas que hemos tenido, la lluvia que nos golpeó fuertemente, últimamente yo tuve la oportunidad de estar con el Ministro Tarek, compartiendo en el Estado Táchira, el General Mata en Nueva Esparta, el General Rangel en Falcón, otros en Oriente, por la lluvia, este caso ahora que también la lluvia afecta en la parte eléctrica, también las altas temperaturas, me estaban diciendo que en estos últimos tres días inclusive ha habido récord en temperaturas en el Estado Zulia, eso también afecta el sistema eléctrico, pero siempre la Fuerza Armada hoy por hoy está dispuesta y preparada para luchar y controlar cualquier contingencia que se nos presente. General, ¿la cantidad de hombres y mujeres que están desplegados para justamente esta situación que estamos viviendo acá en el Estado Zulia? Tenemos 550 efectivos desplegados en lo largo y ancho del Estado, haciendo énfasis en los sitios donde hay más criticidad, y para este operativo desplegamos en menos de seis horas 120 personas. Y aeronaves, desplegamos un C-130, dos aviones Skytruck, dos aviones King y dos helicópteros, dos helicópteros 4-12. Bien, entonces escuchaban ustedes declaraciones del General Mota Domínguez, justo a esta hora de la tarde, ya anoche, 7 y 15 minutos en la República Bolivariana de Venezuela. Este trabajo que se está realizando a esta hora en la rampa de descarga del aeropuerto internacional La Chinita, llegando cuatro transformadores en la noche de hoy para coayuvar un poco a esta situación que se presentara desde el día de ayer a las 8 de la noche en la ciudad de Maracaibo, el 80% aproximadamente afectado. Sin embargo, a esta hora y sin descanso, a partir de ayer, justamente a las 8 de la noche, se están activando tanto Fuerza Armada Nacional Bolivariana, pueblo organizado, trabajadores de Corpolec, para resolver esta situación que se diera en el Estado Zulia. Ustedes pueden apreciar en las imágenes del Sistema Nacional de Medios Públicos que el trabajo continúa, a pesar del tamaño de esos transformadores, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, garantizando el impulso, el desarrollo y el traslado también de estos transformadores que van a ir directamente al tablazo. Nosotros con esta información retornamos contigo, Jessica, al Sistema Nacional de Medios Públicos. A los estudios, adelante.